Hoy en Más Deportes, nuestro invitado es alguien cuyo nombre apenas aparece entre los logros deportivos, pero sin su presencia, muchas medallas no se hubieran conseguido. Bajo su pupila, hay campeones olímpicos y mundiales en varias disciplinas. Hoy conversamos, como hablan los amigos, con el doctor en medicina deportiva, Jorge Alberto González, el chino. Saludos, Nelsito. ¿Cómo estás? Oye, todo bien, todo bien, hermano. Gracias a Dios. Chino, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Bueno, Nelsito, primeramente quiero agradecerte esta invitación y haberme tenido presente en este trabajo que estás realizando. En estos momentos me encuentro en la República Popular de Angol, aquí en Luanda, trabajando en un club deportivo. Se llama Primero de Agosto. Ahí trabajo con el equipo senior masculino de baloncesto. Con estos resultados a nivel nacional, a nivel de clubes campeones de África. Qué interesante. Chino, indudablemente tu carrera ha estado marcada, a mente que ahora estás trabajando con el baloncesto, tu carrera ha estado marcada por el judo. Primero, con aquella selección femenina entrenada por Ronaldo Veitilla y luego más de 10 años con el equipo masculino. Pero me gustaría hablar de aquella primera etapa, de aquel equipo femenino chino. ¿Qué representó para ti formar parte de aquella selección, trabajar con esas atletas que ganaron todos los títulos habidos y por haber en el mundo en aquel entonces? Bueno, realmente esos fueron mis primeros pasos o inicios como residente en la medicina del deporte. Fue en el año 90. Ese equipo se preparaba en aquel entonces para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y fue mi primer contacto con el acto de rendimiento. Ahí debo agradecer al profesor Ronaldo Veitilla, a la profesora Abelina Menares Pujada. Y te digo, fue una escuela porque ahí aprendí lo que es el proceso de entrenamiento, cómo se lleva a cabo un plan médico, cómo se hace la planificación de las pruebas en cada uno de los momentos de la preparación, la discusión de cada uno de los mesociclos con los entrenadores. Y una gran responsabilidad desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de cumplimiento de las unidades de entrenamiento con cada uno de los atletas. Para mí realmente fue una gran escuela. Chino, en aquel entonces tú participabas muchas veces con el equipo en las principales competencias. Sí, participé en campeonatos nacionales. Recuerdo que ante los Juegos Olímpicos de Barcelona hicimos una base de entrenamiento en la provincia de Auguín. Con este equipo entrenábamos ahí en el Centro Universitario de Auguín, la Facultad de Ciencias Médicas, que estaban en aquel entonces los entrenadores Jaime, Izaguirre, Hugo, y entrenábamos en esos centros, inclusive con equipos masculinos. Recuerdo una anécdota que estábamos ahí, que había un equipo masculino y quiso entrenar con ella. O sea, subestimaron un poco al equipo femenino. Y ahí hubo estrangulaciones. Y entonces los atletas salieron, el masculino, ojo. O sea, no sabían, no tenían la percepción de con quién estaban compitiendo. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Además, aprendí mucho con los profesores Ronaldo Ortiz. En aquel entonces estaba el profesor Gusto Noda, el profesor Héctor Rodríguez, que eran entrenadores de gran experiencia y aportaron mucho a los resultados de este equipo. ¿Te acuerdas, Chino, algunos de los nombres de aquellos atletas? Bueno, era Ovali Rebele, Inna Verdeza. Bueno, comenzando por las divisiones, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, en 48 kilos estaba Marily Sabón, en 52, Lerna Verdeza, 56, Drury González. Habían en... estaba Ovali Rebele, Sivali Veranes, Daima Bertran, Estela Rodríguez, Madesín. Comenzaba Dianely Luna en aquella etapa. O sea, había competidores ahí, en cada división, para escoger un equipo como tal. Ese era uno de los equipos que para mí, por llamarlo así, era un equipo que donde quiera que llegaba a cualquier competencia, había que contar con él. Y casi siempre se van todos los títulos. ¿Y cómo es trabajar con Baitía? Bueno, Baitía, trabajé con él tres años, desde el 90 al 93. Muy exigente, una gente muy preparada, una gente que cuando habla, te habla con el corazón, te habla de tal forma que las atletas llegan al convencimiento de lo que él quiere que logre. Y bueno, ahí hubo atletas que nada más de vestir a sentarse en la silla, ya sabían ya. O sea, era una comunicación muy estrecha entre él y las atletas de judo femenino. Que eso es muy importante en los deportes de combate, no solamente en los deportes de combate, sino en los deportes de alto nivel. La interrelación que debe existir en el entrenador-atleta y la interrelación del colectivo técnico con el colectivo médico. Después de trabajar con el judo femenino, entonces vienes para la provincia de La Habana a trabajar entonces en un ambiente totalmente diferente. Sí, yo cuando comienzo la especialidad en el 90, terminé en el año 93, terminé y como la hice por provincia de La Habana, ya regresé a la provincia y comencé a trabajar con el béisbol del equipo provincial de La Habana. Gran equipo, dirigido por Barroso en aquel entonces. Y peloteros estelares que han representado a Cuba en aquel momento, Pedro Luis Rodríguez, Juan Carlos Milian, Juan Macías, Andy Morales, Juan Antonio Torrientes. Eran los mulos del oeste. Nataniel Reynoso, Luis Ignacio, Romelio, el ya fallecido físicamente, Romelio Martínez. A todos ellos los atendí y también estaba el equipo de la Liga de Desarrollo. También los atendí. En aquel momento yo el de Martínez estaba en la Liga de Desarrollo. Sí, ahí venían entonces Pedro Arrozarena, William Santilleteva, Michel Foll. Todo eso. Todos. Michel Foll. ¿Era más difícil, Chino, trabajar con el béisbol que con un deporte de combate? Bueno, realmente la exigencia en los deportes de combate por la dinámica y la variedad de técnicas que existen, tanto técnicas de pierna, de cadera, de hombro, es un poco más complicado en ese sentido los deportes de combate. En el béisbol, en los juegos con pelotas, se ven mucho más las lesiones de aquellos que tienen más solicitación de las estructuras anatómicas, por ejemplo, los lanzadores, el hombro lanzador, el codo lanzador, que son lesiones propias de estos jugadores. Ya el resto puede ser alguna lesión que se pueda presentar en el campo deportivo, una conducción directa, un trauma directo, que está propio de la actividad que se realiza. Una carrera, un choque, una conducción, ¿me entiendes? Y luego del béisbol, entonces, ¿trabajas también con el baloncesto? Sí, en aquel entonces, recuerdo que estaba el equipo occidental entrenando en la sala polivalente de San José de la Laja y comenzaba la liga superior de baloncesto. Estaba dirigido por el director Daniel Escob y hablaron con la dirección de deporte y hablaron conmigo para que yo atendiera ese equipo y yo accedí, participé en todas las competencias con ese equipo. Cuatro grandes equipos del baloncesto cubano, occidentales, orientales, centrales y capitalinos y pienso que eso fue también otra experiencia para mí con deporte, juego con pelota y el nivel porque casi todos los atletas que estaban en los equipos, todos estaban en los equipos nacionales, en el equipo nacional y estaban distribuidos en esos equipos. Los caballeros por Santiago de Cuba, José Luis Occidental, capitalinos, tú sabes todo lo que estaban, en centrales Lázaro Urrell y bueno, fue una experiencia también para mí muy positiva. ¿Cómo llegas al equipo nacional de gimnasia? Ahí con muchachos que fueron medallistas mundiales. Sí, ya llevaba cuatro años en la provincia y trabajé con karate, con atletismo, con deportes a nivel de la provincia y ya quería estar en el Instituto de Medicina y Deportes y comencé de prestación de servicio, no comencé de plaza directa en el instituto. Fui prestación de servicio durante un año y el doctor en aquel entonces ya fallecido Mario Granda me ubicó en la gimnasta artística masculina dirigido por el profesor Ernesto Izaguirre y atletas de altos resultados como Eris López, Avedri, Fran Díaz, Yoandri Díaz, Lázaro La Mela y bueno, trabajé con él durante un año atendiéndolo, participando en todas las discusiones desde el punto de vista de los mesociclos, los planes médicos y estuve ahí un año con ellos ya cuando concluyo en el 97 me llama la dirección del instituto y que iba a trabajar con el equipo nacional de ayuda masculina. Eso fue en septiembre del 98. Estuve ahí con ayuda masculina de septiembre del 98 hasta el 2012 participando en cuatro ciclos olímpicos y bueno, todas las exigencias del deporte como tal. Chino, de esos eventos de gran magnitud en los que participaste, ¿cuáles son los que tú recuerdas con mayor orgullo o con mayor alegría? Bueno, con mayor orgullo ahí bajo la dirección del profesor Justo Nova que participamos en muchos eventos. Recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos al campeonato de Birmingham en Inglaterra en el 99 que cogimos segundo lugar por equipo, un resultado muy relevante de Judo cubano. Recuerdo también cuando fuimos, cuando participé en los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando sostuvieron las mañadas aquellas olímpicas, cuando la mañada de oro yo participé ahí. O sea, son momentos que ahora lo hablamos rápidamente, pero todo llevaba un sacrificio y momentos que para mí nunca se me van a olvidar porque los viví. Y sé el sacrificio que lleva un atleta para poder lograr estos resultados. Sí, mira, Judo, Béisbol, Karate, Baloncesto, gimnasia, hombres, mujeres, y a veces no nos detenemos en eso. O sea, para ti especialmente como especialista, ¿no? ¿Cuál fue el reto en poder ser un especialista y destacado además con resultados en un universo tan variado de disciplinas? Bueno, realmente en el sitio cuando nosotros nos formamos como especialistas en medicina y deporte hacemos una rotación por el hospital Frank Pai. En aquel entonces el profesor Rodrigo Álvarez Cambra, el doctor Gastón Arango y todo el grupo de traumatología del hospital Frank Pai. Y nos dan una, o sea, una preparación y manejo de cómo deben ser las lesiones en estos deportes. Ya cuando nosotros regresamos al Instituto de Medicina Deportiva ya tenemos la basidad desde el punto de vista de la traumatología de enfrentar cualquier situación que se pueda dar con uno de estos arreglos. Y porque un solo tiempo no es suficiente hacemos un alto en esta conversación con el doctor Jorge Alberto González y en nuestra próxima emisión retomaremos este interesante diálogo. Soy Nelson de la Rosa y le agradezco la sintonía. Gracias. 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 Gracias.